De manera sorpresiva se conoció en las últimas horas la renuncia del Consejo de Barranca Bermeja de Luis Fernando Calderón, vicepresidente de esa corporación edilicia y miembro de Alianza Verde. Calderón postuló su nombre en las pasadas elecciones de octubre para repetir curura en el Consejo, empresa que no pudo coronar. Mi renuncia no obedece ni a ofrecimientos políticos ni por torpear a la administración pública, le dijo Calderón a Enlace Noticias. Me quiero dedicar a otras actividades que desde ya debo retomar como lo era antes de ser concejal, concluyó el hoy ex concejal de Barranca Bermeja. La carta de renuncia de Calderón fue radicada ante la Secretaría del Consejo de Barranca Bermeja.